Un romance lo vive cualquiera sin que tenga que ser un amor Aunque besos y mimos te diera Creo a mi manera que eso no es amor ¿A qué viene que tú me reproches Con la historia de mi falso amor? Si bien sabes que solo hemos sido Muy buenos amigos Sin nada de amor Confieso que no me disgusta Que a tu lado me siento feliz Pero de eso a decir que me gustas Un abismo insondable hay en mí Un romance lo vive cualquiera Sin que tenga que ser un amor Aunque besos y mimos te diera Creo a mi manera Que eso no es amor Un romance lo vive cualquiera Sin que tenga que ser un amor Aunque besos y mimos te diera Creo a mi manera Que eso no es amor Ya ves Así pienso yo Ya ves Así pienso Yo No 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 Gracias por ver el video.